La verdadera vuelta al mundo en 80 días la protagonizaron dos mujeres a finales del siglo XIX. Ellas son Nelly Blee y Elizabeth Bislard y esta es su historia. Nelly Blee era una conocida periodista de investigación que trabajaba para el The New York World de Joseph Pulitzer, a quien retó que ella podía hacer el viaje de Julio Bernal sola y batir el récord. Pulitzer no lo dudó ni por un momento, estupenda publicidad para su periódico. Un poco antes del viaje, el editor de Cosmopolitan vio también el filón y envió a su mejor reportera, Elizabeth Bislard, a competir contra Nelly Blee. Las dos mujeres salieron de Nueva York el 14 de noviembre de 1889. Nelly escogió el camino tradicional de la novela de Julio Verne. Partió hacia Europa para alcanzar Asia y volver a Estados Unidos por el Océano Pacífico. Bislard partió en la dirección contraria. El evento tuvo una enorme repercusión en prensa, donde por supuesto también pusieron en duda la capacidad de dos mujeres para alcanzar ese reto. Pero no. Nelly Blee completó el viaje en 72 días. Elizabeth Bislard lo hizo en 76. Ambas batieron el récord ficticio de Phileas.